Joder macho, que puta pasada el Black Desert Online Llevo viciadas ya Aaaaaaah, mierda Tengo que grabar la arena Aaaaaaah, no me apetece nada ahora Estoy viciando, joder Aaaaaaah, ya se Sergi Que tal tío, oye mira Estoy viciando el Black Desert y tengo que grabar la arena esta semana Y no me apetece nada, yo quiero viciar Se me ha ocurrido una cosa ¿Por qué no coges, recopilas los mejores momentos de las intros de capítulos anteriores Le metes un filtro ahí a lo cutre Le metes yo que sé, metele dinosaurio, metele plantitas Lo que leña sea Y lo subimos como si fuera un capítulo nuevo Total, la gente es tonta La gente no se da cuenta, no te preocupes Tú me recopilas lo mejor, lo subimos Y tenemos la arena hecha Y yo puedo seguir viciando ¿Sí? ¿Te parece? Genial Gracias tío, te debo una Y os vais a los comentarios Y ponéis este vídeo lo más como mola No lo he visto aún, pero es la leche Que tengo que gastarme 50 pavos más por mapas refritos de las anteriores Ah, por cierto Si quieres todas las armas tendrás que comprar con ponis A ver, ya está Ya puedo seguir viciando Ah, no Una cosa puedo hacer A ver Curriculum Vital Nombre Albergio Experiencia laboral He trabajado 15 años En medistation.com Y he tenido La puta cara Y la poca vergüenza De reutilizar contenido que ya he usado Y lanzarlo como si fuera nuevo Enviar a Recursos humanos Arroba Ubisoft.com Vale Enviar Ya está Ya puedo trabajar en Ubisoft Far Cry Primal Far Cry Primal Far Cry Primal Calma Calma, calma Albert, calma Tío, calma Mantén las formas Vas en medistation, tío Te debes a un nombre O sea, no puedes hablar aquí Como si fuera esto Una charla de taberna Tranquilo Ah, es verdad Perdón, perdón, perdón Digamos la forma Gracias De verdad Gracias Gracias Por desaprovechar el potencial Que tenías al trasladar Far Cry A la edad prehistoria Gracias Por sencillamente Hacer lo mismo Que ya habías hecho anteriormente Pero Restando posible No aumentarlas, no Claro O vayas tú a currarte Un sistema de climatología Que, no sé Afecte Al uso del arco A la velocidad Y a la dirección A la que van las flechas O por qué no currarte Un sistema en el que El comportamiento de tu personaje Se ve afectado por Las condiciones del terreno De la climatología ¿Por qué no hacer algo profundo? ¿Por qué no hacer un sistema melee Dado que ya no tienes armas de fuego? ¿Por qué no hacer algo realmente profundo? ¿Será que no lo han hecho otros juegos ya? ¿Será que Chivalry No te ha enseñado Que se pueda hacer un sistema melee En el que haya que hacer algo más Que apretar clic, clic, clic Y ver como la lanza Hace piu, piu, piu Para adelante Y el enemigo se muera No ¿Por qué no implementar un sistema de Doge Un sistema de Parry Un sistema de Contest? No, eso es mucho trabajo Y lo que queremos Es un Far Cry cada año ¿Eh, Ubi? Vamos conociendo También Gracias, Ubi Por convertir A la que una vez Fue referente En los shooters de PC En un Es que no lo llamo ya Ni shooter En un juego En una saga genérica En una saga Que no aporta Absolutamente nada A una fórmula Que estás aprovechando Año tras año En todos los géneros posibles Basta Basta ya Basta ya De supuestos Sandbox Que a la postre Acaban siendo Juegos Cuyas mecánicas Son de lo más genéricas Porque si El mundo es espectacular Visualmente es una delicia Pero lo único que hago En ese mundo Tan bien recreado Es recoger Plantitas De todos los tipos posibles Venga Es un juego de recolectar Es un juego de pasear Y recolectar Y jugar con los animales De verdad no se te ocurría A ti Arriesgar un poco más Y aprovechar el contexto En el que te situabas Para hacer algo más Pero si hay un juego Que lleva en Irly Actes Un año Que hace todo lo que haces Tú Y más Y lo hace en un entorno Multijugador Como es Ark De verdad Ubisoft Tienes potencial Tienes dinero Tienes equipo Tienes estudios Como para Alguna vez En alguna de tus sagas Dejar la fórmula esta Del sandbox Genérico Y arriesgar Hacer lo que hicieron Tus antecesores Con el primer Far Cry Que estamos cansados De la misma fórmula Porque ya no es solo La misma fórmula Insisto Es que No hace falta Remontarnos al primer Far Cry Hace falta Sencillamente Compararlo con lo que recibimos En Far Cry 4 Un título que salió Al mismo precio Y nos damos cuenta Que Hemos perdido mucho Y no hemos ganado tanto Más allá de una ambientación Como digo Fantástica Es que Claro Nos trasladamos a la época prehistórica Y que perdemos con ello Pues toda la tecnología puntera Que encontramos en los últimos Far Cry Pero es que a nivel jugable No hay nada que hayamos ganado El arco Sigue funcionando igual El sistema melee Sigue siendo el mismo Si me restas Todos los gadgets Todas las armas Los vehículos Todo lo que tenía en el primero Al final me doy cuenta Que por mucho que me cambies el contexto Jugablemente Yo lo que estoy haciendo Es lo mismo Pero sin tanta variedad Y si le me restas variedad A una fórmula Que como digo Ya empieza a cansar Lo que tenemos es un juego Que durante las primeras horas Vale guay Pero a la que llevo 3-4 Digo Cho Me estás vendiendo Por 60 pavos Un concepto Que está muy bien Si lo hubieras trasladado O lo hubieras vendido Como DLC O como mini expansión Como muy bien hiciste Con Blood Dragon Entonces yo pregunto 60 euros por esto Que nombre Que no Anda Y los por a Ubisoft Pero sobre todo Gracias Gracias Ubisoft Por tomarnos A todos Y cada uno de nosotros Por tontos Y lanzarnos El mismo mapa Que usasteis En Far Cry 4 Remodelado Y reesquineado Para Far Cry 4 Muchas gracias Por tomarnos Por imbéciles Y por hacer Valer la ley Del mínimo esfuerzo Y el máximo beneficio Pósito Es decir Claro que sí ¿Por qué currarse un mapa Nuevo en un año? Porque no hay tiempo Si es que lo entiendo ¿Cómo pretendes sacar Un título a la altura Del legado de Far Cry Si le dedicas Tan poco tiempo De desarrollo? Pues normal Que veas que no llegas A tiempo Y tengas que hacer Algo tan lamentable Y tan irrespetuoso Para todos nosotros Como reaprovechar Cosas que ya hiciste En títulos pasados Es que nos reíamos Hace años De lo de los edificios En Call of Duty Pero es que esto va más allá Es que reaprovechar El mapa entero De un sandbox En fin Me quiero calmar Y sé que Ubisoft Es capaz de muchísimo más Yo a Ubisoft ya la llamo La Doctor Jekyll and Mr. Hyde Porque es capaz De lo mejor Como es Rainbow Six Siege Me parece el mejor shooter Que hemos recibido Desde Counter Strike Global Offensive Y de lo peor Que es lo que recibimos Año tras año Con la enésima entrega De Assassin's Creed Y desde hace un tiempo Para acá La enésima entrega De Far Cry Vanos el tiempo necesario Basta ya De tomarnos el pelo Tenéis buenas ideas Ejecutadlas Como es debido Y a la altura Del nombre Que llevan En fin Vaya Enrich Esto al final Me provoca una últera Se lo digo yo Venga Nos escuchamos La semana que viene Pasadlo bien ¡Suscríbete al canal!